A ver ñaño, a mí me dicen que tú tienes como malos antecedentes, no sé si será verdad. Tú te llamas Carlos Leroy García. Dani Leroy García Macías, ese es Carlos Acero Ocho. Pero tú, ¿en qué equipo jugabas? Yo nunca te vi jugar, pues ñaño. Así es la gente que yo jugaba, pero a veces son fantasías. ¿Pero era bueno o era malo? La gente alucina con mi nombre, todo Leroy Leroy. Por eso es que nadie me da trabajo, me cabrea esa pendejada, que nadie me queda trabajo. ¿Y por qué no te dan trabajo? Y porque dicen que soy Leroy García, me tienen como delincuente, un poco aniñado, encorbatado. No sé que son más delincuentes que cual. ¿Y tú qué sabes hacer, pues? ¿Qué quieres trabajar? Yo lo que sabía jugar es fútbol, era medio... ¿Pero en qué sabes hacer, pues? Yo no sé hacer nada, pero ahí aprendo. ¿Pero cómo quieres trabajar? ¿Y quién nace aprendiendo? Ñaño, tú pongo una escuela de fútbol aquí, pues mira, aquí tienes una cancha. Aquí tienes una cancha, aquí tranquilamente puedes hacer una escuela de fútbol. Es que la gente me tiene como... No, eso es lo que te dicen. No, ñaño. A veces le parece a usted eso. Mira, indirectamente, bromeando y bromeando, fui técnico de la SUDIC, que es campeón nacional de la SUDIC. ¿En qué año? Hace tres años, ahí con la SUDIC. ¿Por qué no ponen el fútbol aquí en la plena? Bueno, vamos a... Hay que ir de a poco, hay que ir de a poco, porque primero... ¿Y si quieres trabajar? Yo quiero trabajar con el preso donde está asegurado. ¿Quieres trabajar de a poco? Mira, tenía un trabajo en el hospital, pero un doctor, un amigo mío, me ofreció un trabajo y a la hora del test me hizo ir, me hizo limpiar el récord, después me hizo pitear, me piteé tanta pendejada por el man. Y después el man, que sí que ya este mes te doy trabajo, para mí me gusta la gente paga, engajo, y ahora que después me tiró a los mala mala a hablar con el héroe, que tal y tal, pero... ¿Cómo es la mala mala? No, por ahí, pero era mi pana y ya hablamos y todo bien, pero la nota es que uno quiere trabajar y no le dan trabajo, ¿si entiendes, brother? ¿Qué, qué? Nomás ellos tienen derecho a trabajar, yo quiero tener mi... Pero dicen que tienen un hotel. Sí, pero uno quiere aparte otro, un trabajo como una institución para tener un seguro. Algún día caigo enfermo, ¿a dónde voy? Al hospital, si ya ni en el hospital me quieren ya, porque me hicieron el trabajo allá. ¿Pero quieres, doctor? ¿Qué doctor? Si ahí trabajan los que tienen padrino. Ya, pero tú tienes... ¿Y por qué trabajan en el municipio? ¿Bienes un trabajo al alcalde, Peñaña? No, es porque yo sí soy amigo, o sea, es que ha habido situaciones, ha habido mal... Mira, la gente aquí es cizañosa, cuando hay presos, que hay presos, todo el mundo decía que sí, que el alcalde te metió en Puerto Viejo, que te metió en presos. Y si yo comenzaba a hablar antes de la campaña política, eso de él, y si lo escucho ahorita, que lo escuche, porque es hoy día. ¿Qué hablaba el alcalde? Pues gracias a Dios hoy día nada, hoy día nada, hoy día ando con el señor, mi respeto, y está haciendo las cosas bien por Puerto Viejo. Y es más, no soy hipócrita, y si lo escucha, que lo escuche, pero yo no me puse a darle contra él, ni nada, yo me partí de la política, porque todos son mis amigos. ¿Y con quién andaba? ¿Con qué político andaba? Yo andaba primero con mi primo José Miguel Mendoza, pero ahí, después hice la fase sincera, ya más bien con Bayron Rosa, con el alcalde, porque ya había diferencias por envenenes, porque la gente, oye, tal cosa. Y yo como soy picado, y he sido la mamá de los picados de este planeta, eso sí reconozco, que no hay quien me gane de los picados que soy, y esa ha sido mi falla. Por eso caí preso, por orgulloso, por no comerle a los... ¿En qué cuántas veces ha caído preso? Una sola vez. ¿No tiene ficha? No, pero ya me ficharon, porque caí preso a nivel nacional, en asociación ilícita, por andar con los 10 más criminales de Puerto Viejo, entre comillas. Y yo no soy delincuente, solamente por estar parado en San Pablo, claro, yo sigo popular, y he andado en San Pablo, Florón, con los más malos de Puerto Viejo y del país, más rápido. ¿Tú también eres malo, o eres bueno? Yo soy buena gente, soy malo cuando se me encierra el mate. ¿Un malo buena gente? Yo soy un pío buena gente, pero no robo, yo soy un pío buena gente, me robo el corazón de la gente, y me la gano como la estoy ganando ahorita, lo bien, no como malo. ¿Cómo te la estás ganando ahorita? Como antes era el lamparosísimo, charlón, visajoso, tirado al más malo de Puerto Viejo, ya aterricé, ya estoy en otro trip, porque en la vida nadie es más malo que nadie, hay que cambiar para bien, no para mal. Y todos los daños que ha hecho en Puerto Viejo, si ha hecho daño a la familia que ha hecho llorar, estoy inventando mis errores hoy día. Ya, pero aquí aprovechan la cámara para decirle, pedirle perdón o disculpa. Claro, yo te voy a pedir perdón, pero no me la van a aceptar, pero perdón de corazón, porque en la vida, yo nunca he tocado a nadie que nadie se lo haya merecido, y míreme a ver bien hasta, nunca he tocado a nadie que nadie se lo haya merecido. Me estás haciendo daño, ya míreme a ver, yo soy el que te estoy mirando. Tenme miedo cuando yo me cabreo o me haga daño, pues ahí sí por las huevas, ahí no me detienes nadie, yo por mi familia o por mí, yo hago lo que sea, yo ya no quiero andar en cama. Pero yo no te quiero andar en tu casa. Ah, no, pero mi otra familia, pero donde mi vieja, mi hermana. ¿Qué crees que yo soy votado? Si mi hermana, la española, me regaló un departamento para que no ande votadito, como dice la gente. Pero estás aquí votando, aquí estamos también, los muebles de este man, ve, estos muebles son los de este man, ahí está la hamaca, como es la cosaña, estamos también. Hay que sufrir para tener algo algún día, y hoy día quiero sufrir para llegar lejos de donde quiero llegar, yo solito tengo que llegar, porque todos esos amigos míos en Facebook, aparentemente, entre comillas, un poco de falso que son. Puse présteme 500 dólares de nota, ¿no?, para ver quién me prestaba, supuestamente, con tus amigos empresarios, nadie ni hola. Pero tienes que cogerlo personalmente. Nada, yo soy así, soy original. No, pero lo que pasa es que los manes no quieren andar públicamente, porque después... Pero no es que yo quería, era para joder, a ver, ponerlos a prueba, un poco de tirados a niñados, tienen plata ahorita. Yo ahorita lo tengo, pero vas a tener... A ver, dile aquí, oye, présteme 500 dólares, ñaño, que necesito, ni siquiera poner un negocio. No es que yo soy original, yo digo lo que yo siento y cuando lo quiero decir, no cuando tú me lo dices, que yo lo que yo diga, no es que yo soy original.